Bueno y qué mejor manera de empezar el día que con un super ex jugador del Real Madrid que quiere volver al Real Madrid. Vamos a por ello. Bueno pues sí, ni más ni menos que Antonio Conte es la fuente original de toda esta información que ha causado un auténtico revuelo y es que ha dicho que Asraf Hakimi tiene un gran sueño y ese gran sueño es ni más ni menos que volver a jugar en el Real Madrid. Y supongo que en algún momento de su carrera, porque obviamente recién fichado por el Paris Saint-Germain, no sé yo hasta qué punto va a romper contratos para volver. Pero dejadme que os digo una cosa, si el Real Madrid está necesitado de una posición para el futuro a nivel de refuerzo es la del lateral derecho. Obviamente Asraf Hakimi encaja perfectamente por esa zona y teniendo en cuenta que Carvajal lógicamente se hace mayor y que no tiene un gran reemplazo natural y sobre todo, viendo el más que gris partido de Lucas Vázquez, a mí personalmente me ha alegrado el día. Y esto lo dijo Conte, ni más ni menos que en la previa del Liverpool-Milán. Por cierto, partidazo, no sé si tuviste la oportunidad de verlo, pero fue una auténtica maravilla y lo dijo en la previa comentando para Sky Sports. Él dice que, de hecho, Asraf sufrió mucho cuando hubo que enfrentarse al Real Madrid el año pasado. Dice que recuerda el error que cometió en Valdebebas, que necesitaba pasar por el banquillo, pero que ahora está convirtiéndose en un jugador mucho más fuerte, mucho mejor, ha mejorado el aspecto defensivo, el pase. Y bueno, pues en este sentido no sé, no sé hasta qué punto podría tener un encaje temprano porque creo que, si no recuerdo mal, el contrato que ha firmado con el Paris Saint-Germain le lleva hasta 2026, si no recuerdo mal. O sea, es un contrato bastante largo, pero bueno, en cualquier caso yo creo que es una buena noticia escuchar esto porque la verdad es que creo que el Real Madrid nunca ha terminado, los madridistas nunca hemos terminado de tener un cierto idilio con Asraf y saber que era un jugador que estaba hecho para el Real Madrid, que finalmente por circunstancias no vino, pero en cualquier caso pues ojalá, ojalá que algún día vuelva. Lo que pasa es que ahora, estando en el Paris Saint-Germain, ahí ya sí que no lo veo yo tan claro o tan fácil por lo menos. Y luego otro detalle a destacar de Carlo Ancelotti ayer en la rueda de prensa es que dejó zanjado el debate con el tema de David Alaba. Ayer obviamente cuando veíamos todos el once inicial, automáticamente se nos iba a la cabeza a que David Alaba iba a estar en la banda izquierda y que Nacho iba a ser la pareja central con Milita. Bueno, pues ocurrió exactamente lo contrario. Nacho se quedó en la izquierda y Alaba por el centro. Y automáticamente Ancelotti en la rueda de prensa fue preguntado por ello y dijo como central me gusta mucho y si no hay ninguna emergencia, él va a jugar de central. Claro, efectivamente ayer mucha gente pensó, bueno, pues podría haber estado Miguel Gutiérrez en la izquierda, pero no. Si, siempre y cuando se puede hacer, es preferible para Carlo Ancelotti o Carlo Ancelotti prefiere mover a Nacho y ponerle una posición en la que normalmente no juega para poder dejar a Alaba de central. Y esta va a ser la prioridad y esta va a ser la tónica general de toda la temporada, como dejó claro. Y además, ya cuando lo dice el entrenador, es que no hay tutía. O sea, Alaba siempre va a jugar de central, salvo catástrofe. Salvo que Miguel Gutiérrez no esté, Marcelo no esté, Mendí no esté, Nacho no esté, que entonces sí que podría ir al lateral, Alaba se queda de central, punto. Es decir, esto que hizo en el Bayern de Múnich, Carlo Ancelotti con David Alaba, no va a repetirse. Y fijaos que ayer había motivos, porque Nacho se podría haber quedado de central, porque lógicamente creo que Nacho por la banda, como lateral. Hombre, creo sinceramente que es mejor de central y sin embargo no lo hizo. O sea, que Carlo Ancelotti tiene las ideas muy claras y sabe perfectamente a dónde va a ir cada jugador. Así que bueno, pues a partir de aquí habrá que tener paciencia y decir, bueno, pues si él cree que Alaba tiene que estar ahí, que yo también lo creo, creo que es un muy buen central y creo que va a crecer muchísimo como central, pues que ahí esté. Porque quiénes somos nosotros al final para opinar cuando él conoce de primera mano lo que se está cociendo dentro del equipo y si cree que Alaba tiene que estar ahí, pues nada, yo le apoyo 100%. Pero ojo porque si ayer decíamos que Ancelotti no se casa con nadie, esto quedó bien claro en la rueda de prensa. Es decir, el técnico italiano no es ese técnico señor, caballero, bonachón, diplomático. A ver, cuando hay que ser diplomático, cuando hay que guardar las formas, las guarda. Pero cuando hay que dar un toquecito y un tironcito de orejas, lo hace también. Y ayer, ni más ni menos que Camavinga, fue uno de los que se llevó ese tironcito de orejas. Ojo a lo que dijo. Es un jugador que puede jugar en el Madrid, por eso lo hemos fichado. Es muy joven, tiene mucha calidad, pero tenemos que tener paciencias. Debe progresar bien, lo está haciendo. Debe mejorar el aspecto defensivo y lo va a mejorar en el futuro. Es decir, a ver, no se trata de un toque, no se trata de un tirón de orejas, pero se trata de resaltar que no nos volvamos locos, que este chaval todavía tiene cosas que mejorar. Sí, está muy bien, está en el Real Madrid, le hemos sacado, contamos con él, pero, pero, tiene que mejorar el aspecto defensivo. Fijaos que, curiosamente, Camavinga parece que su inercia futbolística le está llevando a posiciones más adelantadas, de creación, todo este tipo de cosas. Pero el asunto es que para Ancelotti todavía es importante que mejore el aspecto defensivo. Y bueno, ya lo hemos visto, ha jugado muy adelantado. En el gol que marcó el otro día, estaba por delante de Modric, que era el último hombre antes del portero, del Celta, el último hombre antes del gol. Luego, además, ayer, donde da la asistencia. O sea, no tengo que deciros dónde era, estaba metido en el área pequeña prácticamente. Así que, bueno, pues para Ancelotti también es importante que no olvide que tiene una tarea defensiva pendiente y que la tiene que mejorar. Así que, Carlo Ancelotti, a mí me encanta esto. ¿Por qué? Porque dentro del optimismo desbordante que tenemos todos, Carlo Ancelotti sigue viendo que, hey, cuidado, vamos a mantener los pies en la tierra. A mí eso me encanta de un entrenador porque se ve que hay alguien al mando. Se ve que hay alguien dirigiendo el timón que no se deja llevar por el ruido, ni por el optimismo, ni por la borrachera de alegría, ni nada. Así que a mí, o sea, es un tirón de orejas que acepto bien y creo que, además, es hasta positivo. Y luego, por supuesto, dejadme que le haga un audio homenaje al artífice, al creador, al cerebro de esa victoria de ayer que es ni más ni menos que Carlo Ancelotti. Porque, lógicamente, los jugadores aportan lo suyo, pero también tiene que haber alguien detrás pensando. Y es que ayer se convirtió en el técnico con un mayor porcentaje de victorias en la competición con un mismo club. Ni más ni menos que el 77% de victorias, con 20 partidos ganados de 26 posibles que le llevaron a proclamarse. Por cierto, cuando estuvo la primera temporada en el Real Madrid, campeón ni más ni menos que de la orejona con el equipo blanco. O sea, yo es que creo que lo que está haciendo Ancelotti en esta temporada tiene muy buena pinta. Y en este sentido, hombre, yo creo que muy mal se nos tiene que dar para acabar mal la temporada. No digo que vayamos a ganarlo todo, pero desde luego, yo personalmente creo que vamos en el buen camino. Es que con la victoria de ayer, Ancelotti ha ganado un total de 92 partidos, ha empatado 39 y ha perdido 36 en las 19 ediciones ya que ha participado. Es decir, que otra cosa no, pero horas de vuelo, Mr. Carlo Ancelotti tiene y de sobra. Así que, bueno, pues es un, de alguna manera, un récord. A ver, simbólico, ¿vale? No definitivo, pero que en cualquier caso nos ayuda a pensar que lógicamente nuestro equipo está llevando o siendo llevado de la mano de alguien que conoce muy bien la competición, que además ya ha sido campeón de Europa con diferentes equipos y que lógicamente sabe lo que se hace. Que luego ya puedas llegar hasta el final o no, pues hombre, eso depende también de varios factores porque dejadme que os diga que incluso toda esta buena racha que estamos viendo a la que estamos asistiendo de nuestro Real Madrid, lo cierto es que no cuenta con jugadores de excepción tipo Haaland o Mbappé todavía. Así que si el año que viene conseguimos juntarles en el equipo, yo creo que todo va a tener una perspectiva absolutamente espectacular. Y si ya para entonces cuando vengan ellos lo hemos ganado todo, pues mejor que mejor porque será cuestión de apuntalar al equipo y pensar que el futuro va a ser todavía más brillante para el Real Madrid. Y bueno, pues obviamente ayer hubo un jugador del Real Madrid que, hombre, no voy a decir que destacó por encima de todos porque ese seguramente sería Courtois, pero claro, el tema de Camavinga ya empieza a ser absolutamente escandaloso y para algunos, como Manu Carreño, ha sido un auténtico sorpaso y creo que es una buena palabra para definir al jugador o por lo menos lo que está haciendo porque efectivamente teniendo en cuenta que ha jugado un par o un puñado de minutos, en total 20 en dos partidos, o sea, ni siquiera ha jugado dos partidos completos, hay que decir que lo ha hecho fantásticamente bien y encima ayer. Sustituye a Modric, ni más ni menos, y luego además se da cuenta de que Carlo Ancelotti ya no le da la alternativa primero a Asensio o a Isco, sino que se la da a él. Se la da a él. Es decir, cuando el partido va cero a cero, no saca a jugadores que quizá tengan un poquito más de experiencia o un poquito más de rodaje en el Real Madrid. No, 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 no. Saca a Camavinga. Eso ya quiere decir mucho. Eso es un gesto. Eso es una señal de que confía absolutamente en él. Es decir, la plenitud de confianza que tiene el madridismo en general ahora mismo con Camavinga es tan absolutamente desbordante que todos coincidimos en que este chaval está a horas de hacerse con un puesto en la titularidad del Real Madrid. Y a mí no me extrañaría que finalmente Ancelotti se decidiera por darle descanso a Luka Modric el domingo frente al Valencia y decir, venga, vamos a darle la oportunidad y la alternativa a Camavinga que lo está haciendo muy bien. Desde luego ha caído de pie. O sea, es que en dos partidos ha dejado un gol por un lado y buenos detalles en el partido frente al Celta y ayer frente al Inter en la asistencia del gol que abre el marcador y que nos da los tres puntos en Champions. O sea, yo creo que es una auténtica maravilla y de verdad que es un regalo de fichaje lo que hemos hecho con este chaval. Es espectacular. Así que muy contento por él, de verdad. Y creo que efectivamente este chico, ya lo dije en el directo ayer, creo que tiene horas contadas para ser titular en el Real Madrid. Y bueno, pues lógicamente cómo no iba a destacar al hombre del encuentro, que en mi opinión fue, junto con Rodrigo, el más importante. Lógicamente, Thibaut Courtois ayer hizo un partido absolutamente sensacional. Pero fijaos qué punto o qué visión futbolística tiene también el portero, que precisamente por haber hecho él un partido y varias paradas que nos salvaron, fue por lo que precisamente hizo una autocrítica que debe servirnos de toque de atención. Decía Courtois que no fue nuestro mejor partido. Es decir, él entiende que cuando el portero, como decimos de costumbre, cuando el portero se convierte en el jugador más importante o el más destacado de tu equipo, es que has tenido algún problema y algún problema serio. Y es que efectivamente el Real Madrid ayer concedió demasiado en defensa a nivel de dejar determinados remates que no deberían haber sido porque nos conllevaron bastante peligro. peligro conjurado por el grandísimo guardameta al que es muy difícil marcarle goles, como bien indicaba Pipo Inzaghi justo en la rueda de prensa posterior del encuentro. Aunque obviamente nos sirve para evaluar al pedazo de portero que tenemos, lo cierto es que mejor que este tipo de ocasiones no ocurran porque efectivamente si ocurren es porque realmente lo estamos pasando mal y seguramente no estamos haciendo un buen partido. Así que a partir de aquí yo creo que el equipo todavía debe mejorar un poco más el aspecto defensivo. Sinceramente creo que ayer no se cometieron errores flagrantes, pero creo que tampoco se estuvo o se tuvo una gran solidez defensiva. Carlos Echelotti opinaba lo contrario. Yo personalmente creo que si te hacen esas cuatro o cinco jugadas en las que todo se resuelve con una parada del portero es porque realmente te han ganado la partida defensiva. Así que bueno, en este sentido me parece muy bien la autocrítica de Courtois porque tiene toda la razón del mundo, pero sirva también este audio para lógicamente alabar la actuación del portero que ayer fue determinante porque de no ser desde luego por las paradas de Courtois habríamos sufrido y bastante. Así que bueno, ojalá que siga la racha y que siga todo igual de bien. Luego también, claro, obviamente cuando hay un jugador que acaba de ser fichado por el Real Madrid lo está haciendo espectacular como Camavinga. Cuando hay un jugador como Rodrigo que ha marcado seis goles en ocho tiros en la Champions. Cuando hay un portero como Courtois es muy complicado destacar a otros jugadores y a veces tendemos a olvidarnos. Pero por favor, que a nadie se le olvide la actuación de ayer y la importancia de Fede Valverde en este equipo que juega con sus dos pulmones naturales más otros dos adaptados en las espinilleras. Porque lo que corrió ayer Fede Valverde de campo a campo al estilo, al más puro estilo en Golocante, fue absolutamente proverbial. Al Madrid le vino muy bien para tener un jugador más en ataque y un jugador más en fase defensiva. Es decir, Fede Valverde aportó muchísimo al equipo y si bien es cierto que no estuvo súper, súper preciso con el balón y que además el hecho de que el Real Madrid jugara más conservador y que se partiera un poco en la presión y dejara espacios al Inter y tal y cual no le vino bien. Lo cierto es que al final no solo dio la asistencia de la asistencia a Camavinga, que estuvo espectacular, con un lanzamiento por alto espectacular, sino que además, como digo, ese tipo de jugador corre caminos es el pulmón que el Real Madrid necesita. Evidentemente, por ejemplo, tú de Toni Kroos puedes esperar otras cosas, pero no es un Fede Valverde. Así que Fede Valverde al final, estando ahora de titular, está llevando a cabo una labor, una tarea de coche escoba absolutamente espectacular y que el Real Madrid además necesita. Porque estamos demostrando que a nivel físico hemos subido un escalón, hemos subido un peldaño. Tienes ahora a Vinicius que no para. O sea, es otro desborde auténtico, eléctrico por banda, impresionante, espectacular. Luego tienes a Fede Valverde, tienes a David Alaba. Es decir, el aspecto físico del Real Madrid ha pegado una subida importante y en este sentido Fede Valverde es probablemente el que está top ahora mismo, el que está por encima de todos en ese aspecto. Así que yo creo que hay que homenajearle también y no olvidar que él también está haciendo una aportación increíble al equipo. Y bueno, pues efectivamente, tal y como dice el titular, los madridistas nos relamemos con estas declaraciones de Erling Haaland, que efectivamente contesta con una relativa evasiva a la posibilidad de ganar la Champions, puesto que el periodista le pregunta lógicamente que su sueño es ganar esta Champions, que va a ser difícil y tal y cual. Y Haaland, en lugar de decir sí, vamos a por esta Champions este año, vamos a ganarla, digamos que pospone ese sueño para el futuro. Es decir, sí, espero hacerlo alguna vez en mi vida. Es decir, que abre ese campo, abre la posibilidad a más allá del Borussia Dortmund y lógicamente para los madridistas pues esto suena muy bien. No quiero decir que sea un guiño clarísimo, pero hombre, obviamente, después de haber marcado otro gol, por cierto, que ya es, que no es poco, lo de Haaland ya es costumbre, sí que es verdad que, bueno, pues abre una cierta ventana al optimismo teniendo en cuenta que el jugador, bueno, pues hombre, yo entiendo que él va a luchar por ganarla ya este año mismo, pero yo creo que él sabe que las máximas opciones las tiene evidentemente cuando fiche por el Real Madrid, que es cuando realmente veremos a un Haaland pues dentro de un equipo, dentro de un proyecto que, en mi opinión, va a ser muy ganador. Porque fijaos que con la plantilla que tenemos actualmente, que todavía carece de Mbappé, de Haaland, etcétera, etcétera, estamos haciendo un grandísimo trabajo. Así que, obviamente, cuando vengan estos dos jugadores yo creo que no van a venir más que a apuntalar todavía más al equipo, a mejorarlo. Y bueno, pues lógicamente no quiero que se pase rápido el tiempo porque quiero disfrutar de lo que estamos viviendo ahora con estos primeros partidos de Ancelotti en la temporada, pero sí que es cierto que, hombre, obviamente me hace mucha ilusión que lleguen y efectivamente creo que estas palabras de Haaland van en ese sentido, en el sentido de decir, hombre, espero hacerlo algún día en mi vida, desde luego, espero hacerlo algún día en mi vida, voy partido a partido, o sea, no se casa tampoco en un futuro próximo o medio plazo con el Borussia Dortmund. Así que, bueno, pues no nos queda más que soñar, esperar y contar hacia atrás para que lleguen los días en los que fiche Haaland por el equipo blanco. Y por cierto, solo una noticia de interés para vuestro conocimiento, efectivamente se confirma que desde luego si el Real Madrid refuerza o quiere reforzar el centro del campo el año que viene no lo hará con León Goretzka quien ha firmado su renovación con el Bayern. Finalmente parecía que no iba a ocurrir pero finalmente ha ocurrido y es que Hasan Salihamichis decía ayer que estamos muy contentos de que León Goretzka haya empleado su contrato anticipadamente hasta 2026. Así que, bueno, no me queda, sinceramente, más que pensar que al final lo de Goretzka, a pesar de que nos sonaba muy bien, era de alguna manera estrategia, seguramente por parte de su gente, utilizar al Real Madrid y la posibilidad de marchar al equipo blanco para lograr, lógicamente, una buena renovación con el Bayern de Múnich. Así que, bueno, aunque es un jugador que, en mi opinión, podía aportar al Real Madrid, bueno, también es cierto que tampoco es para pegarse un tiro. Al final es un buen jugador, lógicamente, pero bueno, el Real Madrid creo que en este centro del campo precisamente está creciendo muchísimo desde la llegada de Camavinga. Todavía no descarto que probablemente alguno más del tipo Pogba o Nicolo Varela o algo así puedan llegar al equipo blanco el año que viene. Así que, bueno, será cuestión de simplemente esperar, estar al tanto y, bueno, pues ver a ver qué pasa. Pero, desde luego, yo creo que ha utilizado un poco, utilizó el nombre del Real Madrid precisamente para colar ahí rumores y tal y cual, para intentar una buena renovación y que en el fondo no era tan cierto como muchos llegamos a pensar. Así que, bueno, pues simplemente decir, vale, pues mira, él ya no va a venir, pues mira, pues ya está, ya miraremos otra cosa por ahí o si no, no se mira nada. Intentamos conformarnos con lo que tenemos, que también es interesante y es muy bueno y ya está. Tampoco vamos a hacer un drama de todo esto porque, bueno, al final son jugadores que tampoco es que fueran, yo que sé, espectacularmente increíbles o que te fueran a entregar algo que el Real Madrid no tiene para nada o cosas así. Bueno, una de las cosas más comentadas en el día de ayer fue precisamente la suplencia de Eden Hazard y por qué efectivamente no entró ni un solo minuto en la segunda parte y no jugó ni un solo minuto contra el Inter de Milán. Y bueno, pues efectivamente Carlo Ancelotti tuvo la amabilidad de desvelarlo y además con una razón que a mí me parece bastante lógica, vale, una razón técnica básicamente que nos hace pensar por qué no entró y dejar, no dejar, mejor dicho, lugar a las especulaciones. Decía Ancelotti que pensó en meter a Hazard en la segunda parte, pero el problema es que el Inter cerraba muy fuerte por el centro y por eso puso a Rodrigo y Vinicius para intentar abrir la defensa por las bandas y atacar por fuera, puesto que al final además el resultado le dio la razón. Fue Rodrigo el que abrió la lata y además a Vinicius lógicamente lo tuvo en el mejor momento que fue en la segunda parte, regateando y desbordando como nadie. Así que como dije, básicamente todo se presta o todo se debe a una decisión estratégica más que otra cosa. El hecho de haberle dejado desde el banquillo y sobre todo el hecho de no haberle puesto ni un solo minuto en la segunda parte. No se le puede reprochar nada a Ancelotti en este aspecto que ya ha puesto de titular a Hazard en dos encuentros esta temporada, es decir, no se le puede reprochar que no haya confiado en él porque efectivamente cuando ha entendido que ha podido confiar en él, puesto que los equipos a los que nos enfrentamos le podían dar opciones a Hazard, lo ha hecho, le ha puesto de titular y yo de hecho creo que le va a seguir poniendo titular siempre y cuando el rival con el que nos enfrentemos de esa opción y bueno, pues Hazard esté disponible y esté en plena forma y pueda lógicamente entregar algo al Real Madrid, algo de importancia. Así que yo creo que aquí no hay más historia, no debería haber más debate, yo creo que hay una razón, como digo, técnica para no hacerlo. Creo que ha hecho bien y además Ancelotti es que no ha dado pábulo a los rumores precisamente saliendo a rueda de prensa y confirmando por qué, por qué no estuvo Hazard y por qué no jugó ni un solo minuto y para mí tenía toda la lógica del mundo. Y bueno, pues como dije, efectivamente si hubo alguien que realmente no disfrutó en el partido de ayer, un jugador que efectivamente salió de alguna manera como revulsivo para frenar el estilo de juego del Inter y sinceramente creo que no lo consiguió del todo y además estuvo muy por debajo de lo que suele rendir. Generalmente fue Lucas Vázquez, fue un partido ciertamente, como dicen aquí, para olvidar porque la verdad es que trabajó mucho pero no tuvo efectivamente ningún tipo de relevancia ni de notoriedad en la victoria del equipo y además algunos controles erráticos, algunas pérdidas que lógicamente no es que nos costaran. Me parece que ninguna de ellas fue directamente relacionada con alguna jugada de peligro del Inter, pero sí que es verdad que se le vio un tanto fallón, errático, no centrado. Probablemente está acusando la falta de minutos, la falta de rodaje y bueno, pues la verdad es que acostumbrados al Lucas que teníamos con Zidane, pues obviamente este tipo de partidos llama mucho la atención porque efectivamente es un jugador que ha venido destacando mucho con Zidane y Zidane, pero quizá en otro tipo de esquema, con otro tipo de filosofía de equipo, cuando efectivamente el Real Madrid de Zidane era mucho más defensivo, no tan ofensivo, no tan volcado al ataque y aunque yo creo que efectivamente Carlo Ancelotti quería aprovechar las internadas de Lucas Vázquez para tenerle ahí en el once titular, pero también para prestar apoyo en la banda derecha a nivel defensivo, pues la verdad es que fue un tanto decepcionante, pero bueno, en cualquier caso los madridistas sabemos el tipo de jugador que es, sabemos por qué ha renovado, sabemos por qué ha seguido siendo importante y por eso se ha quedado en el Real Madrid y yo espero que cuando Carlo Ancelotti vuelva a contar con él, que sinceramente no tengo idea de cuándo volverá a ser, porque yo creo que con el Valencia todo volverá más o menos a su cauce, probablemente creo que lo va a volver a hacer igual de bien y desde luego lo que tiene que hacer es animarse, seguir trabajando, seguir adelante, porque bueno, un partido al final, como ganamos 0-1 y nos llevamos los tres puntos, pues no va a pesar tanto como si hubiéramos perdido y no se va a notar tanto como si hubiéramos perdido, que entonces, hombre, no hubiera sido el fin del mundo, pero desde luego no le hubiera gustado a nadie. Y ahora tengo que hacer un pequeño, bueno, volver sobre mis pasos para aclarar que efectivamente Carlo Ancelotti no solo le lanzó una pequeña advertencia a Camavinga en rueda de prensa, también lanzó otra que hay que tener en cuenta y que por eso a mí personalmente, bueno, me parece que es un flechazo lo que tengo con Ancelotti o algo parecido, no sé si es por los resultados o por la actitud que en mi opinión está siendo mucho, mucho más estricta, a pesar de, bueno, a pesar no, o gracias de hecho a los buenos resultados, está siendo mucho más estricta que con Zidane y a mí esto me parece muy positivo para el equipo. Decía Carlo Ancelotti al respecto de Rodrigo porque le preguntaban obviamente que vaya jugador, que sale y marca, que en Champions se le está dando muy bien y bueno, le preguntaban que por qué no tenía más minutos o más oportunidades. Yo creo que es porque hay un atasco en el tema del ataque, aunque no creo sinceramente que esto vaya a durar mucho si Rodrigo sigue en este nivel y sobre todo con Bale fuera y Hazard, pues no rayando precisamente a un gran nivel. Decía Carlo Ancelotti que no importa los minutos que juegue Rodrigo, sino la calidad de esos minutos o cómo juegue esos minutos y ahí está la clave. Carlo Ancelotti quiere hacer sentir a todo el mundo que es importante y que eventualmente pueden, lógicamente, aportar mucho al equipo, sean los 11 titulares o sea entrando desde el banquillo. Y ahí está la clave para mantener a todos motivados, que tienen que tener en cuenta que en cualquier momento se puede tener que contar con ellos y van a estar ahí dentro. Y para Rodrigo, lógicamente, es importante seguir creciendo, madurando, porque llegará el momento en el que efectivamente alguien caerá, sea por lesión, sea por edad, sea por lo que sea, y él tiene que estar ahí. ¿Me entendéis? Así que para mí es importante que Carlo Ancelotti le siga dando un poco de coba en las ruedas de prensa, haciéndole ver que lo más importante es cómo juegue los minutos que tenga, sean 4, sean 5 o sean 90. Eso es importantísimo para todos los jugadores, en especial para un joven como Rodrigo. Y lógicamente, como no leí, vamos a hacer un pequeño audio homenaje a este pedazo de jugador también del Real Madrid, que por cierto no está teniendo tanta suerte quizá, pero es que hay tanto atasco en la delantera del equipo blanco que lógicamente es complicado. Rodrigo Goh es hombre, el jugador que nos daba ayer los tres puntos precisamente en el equipo blanco. Dejadme que os diga que ha pasado una estadística que ni más ni menos le pone por delante de Kylian Mbappé y Erling Haaland. Y es que Rodrigo, en los 25 minutos que estuvo sobre el terreno de juego, ha notado un tanto, mientras que el jugador del PSG ha jugado 51 ofreciendo una asistencia y el delantero del Dortmund Haaland ha acumulado 86 minutos marcando otro gol que precisamente se venía ayer. Pero es que el asunto, que es para mí incluso más llamativo, es que Rodrigo en la Champions es un auténtico capo. Ha marcado seis goles desde que está en el Real Madrid en Champions, necesitando de tan solo ocho disparos a puerta. Con solo ocho disparos, Rodrigo ha marcado seis goles en Champions. Recordamos todavía los que le hizo al Inter, al Galatasaray en su momento. O sea, es un chaval que en esta competición o para esta competición tiene un olfato espectacular. Y claro, el gran problema es que todavía está un poco por detrás de Gareth Bale e incluso de Erling Haaland para Carlo Ancelotti. Me da pena porque efectivamente parecía que el jugador se iba a hacer con un puesto por la banda izquierda. Como sabéis, cuando le sacó a Ancelotti frente al Rangers parecía que todo iba a pintar en esa dirección y de hecho marcó gol. O sea que desde luego el olfato lo tiene espectacular. Pero bueno, parece que con el comienzo de la temporada la cosa ha cambiado un poco y bueno, pues se ha quedado ahí en un segundo plano. Pero yo creo sinceramente que va a ser cuestión de tiempo. Daos cuenta que Gareth Bale va a finalizar contrato. Además va a estar dos meses fuera lesionado. Luego además Hazard, yo creo que Ancelotti si ve que le rinde menos que Rodrigo, va a poner a Rodrigo por delante en lo que es el once inicial. Así que bueno, pues hay motivos también para la esperanza y para presumiblemente verle también en el equipo. Y bueno, pues aunque ayer no consiguiera marcar o no tuviera una actuación tan vistosa, para mí siguió siendo un grandísimo jugador y de los mejores especialmente en la segunda parte. Estamos hablando lógicamente de Vinicius que a pesar de que, como digo, el equipo tuvo un partido gris, no conectó demasiado con el ataque, sobre todo en la primera parte, a Rodrigo todavía le dio para tirar cinco regates y ganar tres. Es decir, tener tres regates exitosos y sobre todo, como digo, la segunda parte fue capaz de desbordar por su banda y crear todo el peligro que el Real Madrid no había creado. Por ejemplo, también tuvo tres duelos que ganó de seis posibles y bueno, pues al final estuvo mucho más activo. Como digo, en los últimos yo creo 35 minutos fue cuando más se le vio, cuando el equipo se echó un poco más adelante y efectivamente el Inter bajó también un poco la intensidad y le permitió lógicamente a Rodrigo destacar bastante más. Con 39 toques, como veis, con 84% de pases apropiados, dos pases clave. En fin, cosas que desde luego para mí tienen todavía valor en el sentido de que se mostró importante y se mostró como un jugador muy sólido en la banda. Es decir, un jugador muy sólido en la posición que le está tocando jugar y que para mí no permite que haya debate entre Vinicius y Hazard. Para mí Vinicius ahora mismo sigue teniendo que ser titular, sigue siendo un jugador muy importante para el equipo porque bien sea que a lo mejor no sean los 90 minutos, lo cierto es que en los últimos 35-30 minutos todavía tuvo oportunidades de desbordar, de encarar, de tirar uno contra uno, de intentar ser más vertical. Por ejemplo, este número de regates de 5 tirados 3 exitosos, como digo, sigue muy en la línea de los Neymar y Messi. El otro día, frente al Celta, fueron 10 regates tirados 5 exitosos, cuando jugadores como el brasileño y el argentino están en promedios de 4, 4 exitosos, 4 regates exitosos por partida. Así que en este sentido creo que seguimos teniendo a Vinicius y además en un momento muy dulce y desde luego para mucho tiempo.